Esta mañana se han presentado las actividades deportivas de la comarca del Bajo Aragón para el curso 2017-2018. Localidades adscritas a estas actividades son Aguaviva, Verge, Castelseras, La Codoñera, La Ginebrosa, La Mata de los Olmos, Más de las Matas, Torrecilla de Alcañiz y Torrebelilla. Y toda la información sobre horarios y inscripciones se puede encontrar en la web www.bajoaragon.es. Siempre que haya un mínimo de personas interesadas, se realizarán dos horas por semana de cada deporte durante diez meses. Yo destacaría que, como bien se sabe, la comarca tiene la competencia en el área de deportes transferida al Gobierno de Aragón, pero casi en exclusividad el deporte escolar. Pero la comarca lo que ha querido desde el principio ha sido, aparte de hacer el compromiso que tenemos con los escolares, también realizar mayores actividades en la comarca, puesto que entendemos que con esto se dinamiza el territorio. Pues en el nuevo sistema lo que se han cambiado más o menos son las cuotas a ayuntamientos y las cuotas a usuarios. Pues se han invertido las cuotas a los escolares, se han dejado todas las actividades a 48 euros, siendo que competencia, como bien dice Manuel, que nos pertenece, pues se ha dado un impulso más a los escolares y luego a los adultos se ha subido la cuota a 64 euros. Más luego, la actividad tercera da que tienen su bonificación del 25% de las cuotas.